Yo tengo un Cristo de Poder 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 Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová asciende a los lindes, y miran de lejos al astino Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová asciende a los lindes, y miran de lejos al astino Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová asciende a los lindes, y miran de lejos al astino Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová asciende a los lindes, y miran de lejos al astino ¡Aleluya! 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 Aquí se quedará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará, mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Jesús tiene las nubes Su iglesia a levantar El que no se prepare Aquí se quedará Jesús tiene las nubes Su iglesia a levantar El que no se prepare Aquí se quedará Chicos tiene las nubes ¡Suscríbete! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Así es, a ver como le alaba todo el pueblo de Dios, cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Cada día, en cada culto, así que a congregar iglesia, alabarle a nuestro Rey. ¡Aleluya! Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó ¡Eh! ¡Poderoso Señor! Yo tengo un Cristo de poder y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó De aquella tumba se levantó Se levantó, se levantó De aquella tumba se levantó Yo tengo un grito de poder y de la tumba se levantó Yo tengo un grito de poder y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó Se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó Y alabarán los Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán los Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová a quien ya lo vende Y miran de lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová a quien ya lo vende Y miran de lejos al antiguo Y alabarán los Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán los Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová a quien ya lo vende Y miran de lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová a quien ya lo vende Y miran de lejos al antiguo ¡Aleluya! Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Jesús tiene las nubes Su iglesia levanta El que no se prepare Aquí se quedará Aquí se quedará Jesús tiene las nubes Su iglesia levanta El que no se prepare Aquí se quedará Salto Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará Jesús tiene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará Jesús tiene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará ¡Suscríbete al canal! 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 Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará Jesús tiene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare a ti se quedará Jesús tiene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare a ti se quedará Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay liberación Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Así es, a ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios Se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto Así que, a congregar iglesia A alabarle a nuestro rey ¡Aleluya! ¡Esta montaña se moverá! ¡Se moverá! ¡Se moverá! ¡Esta montaña se moverá! ¡Se 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 moverá! A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo porque el juez que me salgó A ese Cristo alabo yo, porque el juez que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el juez que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el juez que me salvó Vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando, las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando, las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará, como el delito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará, como el delito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando, las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará, como el delito así pasará El Evangelio se acabará, como el delito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará, como el delito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando, las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará, como el delito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará Como el delito así pasará, como el delito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando, y cada día va aumentando, las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará, como el delito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará El Evangelio se acabará, como el delito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará, como el delito así pasará No, el delito así pasará, como el delito así pasará Por eso hermanos sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Gracias por ver el video. 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 Un saludo. Un saludo a la colonia San Manuel y al hermano Rafita. Gózese. Hey, hey, hey. Música Fuego, Fuego 20, Fuego 20, Fuego 20, Y anoche, Me tuve de fiesta, Era una escalera, Un saludo a la que Jacob veía. Unción, 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 Unión, 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 No era la sombra ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno Y anoche tuve de fiesta y esta noche también Y anoche tuve de fiesta y esta noche también Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Anoche tuve de fiesta y esta noche también Y anoche tuve de fiesta y esta noche también Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Y aunque les bajaba, y aunque les subía Y aunque les bajaba, y aunque les subía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay liberación Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Así es A ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación Unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alabanza de Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios Se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto Así que, a congregar iglesia Alabarle a nuestro Rey ¡Aleluya! 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 Gracias.